Estamos de vuelta con más de dos platos, señores, para presentarles el plato principal de esta mañana. Mientras Luis Miguel se encuentra de gira por España, una nueva polémica ha surgido en torno a su vida y es que recientemente se destapó que además de Michelle Salas, Miguel y Daniel tendrían una cuarta hija a la que se ha negado conocer o reconocer. Ha sido la creadora de contenido Jacqueline Martínez, venezolana, quien ha revelado... No, Jacqueline Martínez ha revelado la información sobre la supuesta hija venezolana del Sol de México, que es Milagros. Tiene 25 años, si no me equivoco, es graduada de la Universidad acá en Venezuela, creo que de la Católica, si no me equivoco, de Comunicación Social, vive en Miami y es la supuesta hija no reconocida de Luis Miguel. Sabemos y tenemos muy claro que esto va a ser un poco imposible que se llegue a confirmar, dado que Luis Miguel es una persona que jamás desmiente ni confirma nada. Se dice que la chica sabe perfectamente que él es su padre, pues antes de morir su madre le reveló la historia. Pese a ello, no está interesada en ser reconocida ni en tener ningún tipo de acercamiento con Luis Miguel. ¿Ustedes qué creen? Ahí está la foto, hay trabajo de productor en la radio, en Unión Radio. Mario, cuéntanos. Mario tiene muchas cosas. ¿Tú la conociste, Mario? Sí, yo la conozco. No sabía, te lo juro que nunca se me había pasado por la mente. ¿Y se parece? Sí, es igualito. Sí se parece. Ahorita cayendo en cuenta, sí se parece bastante. Luis Miguel con pelo largo. Eso. Sí se parece bastante, pero no sé, hablar de eso también sería un poco irresponsable porque no tenemos la prueba de ADN. Y ella tampoco como que lo confirma. Exactamente, ella también dijo que no quiere, que quiere que él confirme que es el padre realmente de ella, pero yo creo que tiene que hacerse la prueba de ADN y en dado caso, bueno, Luis Miguel hacerse responsable. Yo creo que no, o sea, me parece lo más lógico. No, pero si ella misma no ha dicho nada, ella no ha hablado. Claro, pero digo, en dado caso de que ellos se hagan la prueba de ADN, que Luis Miguel se tenga que hacer responsable, no sé. De repente recuperar el tiempo perdido. Dicen que hijo negado, igualito. Exactamente. De repente recuperar ese tiempo perdido, no sé. Hay muchas personas que quieren ser padres y de repente no cuentan con la fortuna de poder tener a un bebé. Entonces, hay otras personas que de repente sí tienen esa posibilidad y, oye, qué bonito sería. Yo que soy hermana de Angelina Jolie, nunca quise reclamar. Ay, yo que tú hubiese reclamado. Igualito, dicen. Dos gotas de agua. En los ojos, igualito. Aquí en la boca ni se diga. Aquí. Mira, yo estuve leyendo un poco acerca de esto y efectivamente, como dicen ustedes, ella no quiere que sea reconocida ni que se haga más eco de esta información. Tengo entendido, como dices, que trabaja en Miami. Es productora, Mariela. Era productora de Unión Radio. Ajá. Fíjate. No sé qué hace ella con su vida. Lo que decía era que ella comentó esto en un grupo de amistades. De ahí salió la información, lastimosamente, de su propio vínculo de amistades. Y alguien lo regó y lo contó. Alguien lo regó y, bueno, por eso es que se está haciendo tanto eco de esta noticia. Ahora bien, para los que tuvimos la oportunidad de ver la megaserie de este hombre, a mí me parece que, bueno, en algún momento, si es de ser cierta esta información, si es cierta esta información, va a terminar pasando lo que pasó con su hija. O sea, después de un tiempo aún de ser reconocida, quizás se alejaron, pero terminaron con ellos. Ajá, pero ¿por qué? Ella tiene 25 años, porque antes no se habló de esto, porque la mamá antes que muriera, no buscó reconocer a su hija. O sea, ¿qué pasó ahí? Muy raro todo. Es muy raro. Es muy raro. A ver. Además que ella cuenta que su mamá, antes de morir, fue la que le confesó que Luis Miguel era su papá. Eso fue lo que ella contó. Sí, que se veían varias veces. Bueno, que contó la amiga. Exacto. Murió hace un año. Que no sé, que no eran encuentros casuales, o sea, sí, era una relación. A mí me parece que es igualita. Obviamente no tenemos la certeza de si sí o si no. Además, los medios dicen que eso va a quedar hasta ahí, porque ya sabemos que Luis Miguel nunca dice sí o no. Él no dice nada. No confirma. No confirma, ni desmiente absolutamente nada. Entonces, no sé si nos quedaremos con la intriga. Ella más adelante saldrá a hablar, aunque no quiere que la relacionen. ¿Será que la mamá tuvo una noche de pasión con Luis Indy? En un momento dado. Ella dijo que fue más... ¿Que fue una relación? No, es que dijo que eran encuentros, o sea, que sí tenían encuentros, literalmente en las relaciones. Es que a Luis Miguel le gustaba mucho Venezuela. Sí. De hecho, su club de fans nos contó que a él le gustaba mucho venir. Oye, si es su hija y es una tarea por hacer o por lograr en el corazón de esta chica, espero que logren conversar, que puedan reunirse. Luis Miguel ahora mismo está pasando por una gira importantísima. Ay, son muchas cosas. Me gustaría ver un bonito desenlace en esta historia. Ojalá. Y no tanto por la cámara. Y que ella no se sienta que estamos invadiendo su privacidad, sino todo lo contrario, sino que espero que ya su mamá no está en este plano, que pueda por lo menos tener una cercanía con su mamá. Eso. Bueno, perfecto. Yo como abogado te puedo decir que vamos a analizar ese caso y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Cuénteme. Vamos a ver los resultados de la encuesta. ¿Qué? A ver los resultados de la encuesta de hoy. ¿Qué debería hacer Luis Miguel frente al rumor de su nueva supuesta hija no reconocida? Buscarla y hacerle prueba de ADN, bueno, hacerle ADN, 87,5%, ignorar los rumores 12,5% y la última opción, el que escribió se cansó. El que escribió no quería como que...